You be right in the exact same way En el Centro de Educación Profesional de Caraporto 3 de la Nación Hasta que llegamos y nos fascinamos en su arquitectura de una manera más muy simples Y ya hablamos con el director de margen institucional Así como la colaboración de la Nación del Centro En el Centro de Prefegio, vamos a tener su cariño Bien, dios evidentes, nos encontramos en esta oportunidad En el Instituto Superior Amazónico Justamente con el director de marketing Estamos con el profesor Klinder Torres Pinedo Profesor, estamos aquí en el instituto Que es muy reconocido por muchos estudiantes No solamente de San José de Siza Sino que en gran parte de la región de San Margen ¿Cuáles son las carreras profesionales que ustedes ofrecen a los jóvenes? Que culmina la secundaria Que posiblemente de igual manera la metapógena a otras personas Bien, muchas gracias profesor Quiero saludar un saludo amplio a toda la población del Dorado A los padres de familia, a jóvenes que quieren superarse El Instituto Amazónico está presente en la ciudad de Teraporto Bueno, las carreras que brindamos son tres carreras técnicas Carreras de 13 años y con mucha posibilidad de trabajo Nuestras carreras siempre están apuntando en el ámbito laboral Están viendo que la carrera técnica es una carrera de mano calificada Quiere decir que muchos estudiantes en estos momentos llevan a cabo sus prácticas Desde tercer, cuarto ciclo ya muchos están ya en sus prácticas Algunos son remunerados Y eso es muy bueno para nosotros Tenemos la carrera de computación informática Cuando el alumno pues arma y desarma, hace diseño Todo lo que es cuestión de la información Tenemos la carrera de contabilidad, una carrera muy buena Y acudida también por todas las empresas que están naciendo Y que están surgiendose Y sus plan contables, ¿no? Tenemos la carrera de técnicos en la administración de empresas Que es una carrera, nuestra carrera bandera hoy en día Porque los alumnos vienen de la carrera de administración O sea, viene que San Martín cada día está creciendo Y necesita de esas manos calificadas de técnicos ¿Cuándo es el examen de agnisión en el Instituto? El 3 de marzo estamos dando ya el inicio de clases Para que los jóvenes que desean Del Dorado y sus viceversa Desean ser buenos técnicos en administración, propiedad o computación El 3 de marzo estamos ya iniciando las clases Muchos de los jóvenes seguramente querrán saber ¿Cuáles son los requisitos para poder ingresar al Instituto? Bien sencillito Lo primero, dos otros requisitos con el carnet Su partida de nacimiento original El certificado de estudio original Y lo que es su DNI copia Y el quinto, las ganas de estudiar y ser un buen técnico Bien, ahora sí, el profesor Kilder Torres Pinedo Nos va a invitar a recorrer un poco el interior del Instituto Sí, a ver Te siento gritar Pero ni una palabra llega Hablo por hablar sin qué decir Me criticas Pero tus armas no funcionarán Dispara y verás que volveré No me derribarás jamás Dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás caer Soy de ti todavía Nunca me verás caer Soy de ti todavía No me derribarás jamás No me derribarás jamás No me derribarás jamás Gracias por ver el video.